bueno pues amigos suscriptores y aquí estamos pues los trasladamos a otro lugar más pues así nada más lo pasamos a un ladito para otro pues ustedes saben que nosotros somos como la araña si no pica pero entonces media de la mañana bueno pues ya que continuamos y bueno yo como que para arriba voy cuando volviendo hace para allá pues me emociona y pues aquí tenemos a nada más y nada menos que andrea señores pues andrea que no puedes decir en esta en este bellísimo vídeo que vamos a terminar porque ahorita lo estamos empezando un loco yo ahora es par de mirolao él será como te quedó el ojo cuadrado quien es el loco aquí la olga pero este es loca y usted es loco solo porque huele ya bueno y le metí a esos mordidas la olga clávense un beso bueno andrea pues ahí démele la bienvenida a estos amigos suscriptores que están ahorita y tírales hasta un beso y que hágales hay que croram es que muchos se van a emocionar es que no a usted te diré eso no 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 usted queda preocupa hágalo así bien pro si igual no le va a decir nada no bien después me anda reclamando me anda reclamando a veces por eso lo extraño a usted va si andrea como lo extrañaba yo cuantas veces le he reclamado yo solo la vez pasada va pero hasta allí y las demás veces que pasa ay yo no se que es esto voy a ver salgame con eso que paso aquí que paso aquí ay yo no veo muy bien estas cosas mire maestro yo desde que ando en esta serie yo ando así con un nudo en la garganta ah pues quien trae agua para que lo baje quizás churro le quedo atorado no así ya así hablando como la gente civilizada que somos no me grites que tampoco soy ciego ni que fuera su su hombre tampoco ni a mi ojo no le hagan ruido no soy ni tu hombre para que me ande gritando así gracias a dios ya no no ay ya no llevas pan ay ay gracias disculpe la molestia que nos hemos de tener miren que chula quedaba atrepar compañeras y hasta toda la vaga porque no lo vamos a mencionar polga estuardo y porque no hombre como dice la olga que anda la olga dice que anda loco cuando vieron yo estuve ahí también no hombre estuardo si eso duele hijo creanme que a mí me duele porque yo estaba emocionada olga o vos hiciste algo para que tampoco usted como va a creer si es que las caseras son como las guataleras y como de las palomas yo creo que hay un truco que has hecho algún truco hiciste para que saliera negativo la prueba yo creo que con un apicero rojo le mancharon aquí anda el puntito donde me sacaron la menta sangre ah pero ese es para que a ver si no pero no me ilusionaba que le iba a comprar vestiditos y con zapatitos rotos y betty y nada nosotros con la andrea a pesar que somos ex pues ya teníamos planeado algo para yo le iba a comprar un burrito para que jalar agua yo no le iba a comprar eso yo es lo que más quería una hembrita no si era varón estuardo quería un varoncito verdad estuardo o hembra niña yo si era varón le iba a regalar unas motillos de esas yo quería una sobrina orale una sobrina pero familia de la Olga no es suya hija pero estamos como que fuera mujer madre pero familia de la Olga no es suya familia de la Olga ni de la Olga familia es suya ah pero nosotros queremos otra cosa este creanme que cuando yo no haya vacilado si te estamos creyendo creanme yo andaba tan contenta usted estaba más contenta quizás que la Olga pues si porque oye Olga dice que andaba más contenta que vos mira como va a andar más contenta si yo era la que supuestamente la tenía aquí si mire maito aquí ya ya después de todo eso que que como Olga ya no estaba embarazada y ya las cosas quedaron claras ajá claras así de como el agua el rillo que donde nos fuimos a bañar no sé pero clara igual que una señora que vea por mi casa ella manía clara entonces este señora oye mira es una señora ajá señora le dice ya ajá halal no mi señora ok ok ya la cosa la cosa creo que está clara como Olga dijo verdad que creo que lo único que me anilla a Olga era el embarazo el niño pues o sea que ahorita calabaza calabaza cada quien para su casa se rompió una de taza como usted lo dijo pero yo me la subí en una taza usted le subiste en una taza y va a decir que solo por eso que está embarazada ay señor ya 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 ustedes saben que hay que pasó que decís vos hija ya le había comprado una ropita pero igual algún día voy a tener uno y puede ser que esta pareja es algo colorada puede ser que sea papi y mami la voy a guardar usted y yo ay se le acerca usted y yo mejor usted y él dijo aquel con nadie creo que pues como dijo suardo nunca diga de esta agua no viviré no es que no ha dicho tampoco pues lo de nosotros se acabó que tal llega otro más abusado y le tira el guante aunque yo realmente de quien quería un hijo era de estuardo realmente y si fuera otro que te hablara y fuera del balserón del balserónabo no le hiciera casa así que no se puede y tiene que ser el contrario de mí ok yo hoy de red de madrid ay no tan venitis aquí está tu cristiano ronaldo uyyy yo creo que aquí va a haber ver si cachetada señor y quien no iba a ver si ya caliente piedra caliente piedra caliente todavía la ama yo también te amo pero no pueden juntar juntos porque yo estoy embarazada y si yo te pidiera un favor me lo hicieras por mi niño y lo dijo claramente que él amaba a la Karin y el único que amaba era a mi niño Olga como por la amistad que tenemos pues si yo te pidiera un favor lo hicieras si dime poné las manos atrás ay ya va le voy a ir de hecho coja la mano para ti era voluntariamente era voluntariamente era voluntariamente cerrar la mano mira Juan se está metiendo la mano cerrar los ojos a la fuerza o que lo cierre bueno de parte pues de un amigo suscriptor me dijo que Estuardo vaya Estuardo usted lo trajo que se lo entregara pero antes de eso la Olga tiene que abrir los ojos los ojos cuando yo le diga pero quítelo a la cuenta de 5 lo tienes que abrir cerralo bien a una dos tres cuatro cinco ya de parte de parte del amigo del suscriptor no no ay ay señor otra vez otra vez otra vez otra vez pero ya le contó que estas camisas son buenas pero con todo pero con todo maestro estas camisas aguantan o le volvemos a contar Olga te gustó o no te gustó sinceramente me encantó que se dijera Juan se lo dijo no le va a echar a nadie Estuardo le encantó el beso yo le doy otra yo le doy otra no no es que no se dejan la cachetada le va a gustar mejor ven por acá he dicho ven por acá aquí está más claro va a emparear hagámosle las preguntas esta hipotera si está no vuelve a hacer eso en esas espinas no lo voy a sentar pero trate siquiera de apoyarle la panza no me fijé no me fijé fíjense para la portada para la portada foto ay yo hay que no diga que no puede hacer fuerza porque si puede hacer fuerza si si ya puede se nota la cuerda aquí fíjense quiero ver como que ha dado carajo no puede pasar ay quiere besarlo ay vuelve vuelve a nacer esa chubulita de especia que tenían vos especia si una gran de como quien dice de granito en granito pues se llena el buchito la gallinita vos yo intenté de la mejor manera pues que arregláramos las cosas yo hice las cosas mal yo si me enamoré me dijiste que no sentías nada por mí que si contigo dormí rico está poniendo esa cosa ay mamita Andrea sigale a la segunda aunque sea la boca abro así cuando tenga ganas de darte un beso que voy a hacer será muy tonto hacerle caricias a la pared saldrá a buscarte con la intención de volverte a ver me moriré me moriré cuando un te pire besando a otro me moriré señores con esta diversión nos estamos poniendo bien locos hoy será la última vez que te voy a llamar son los últimos minutos que mi voz escuchará que rico no te vuelvo a llamar pongo punto y final declaro te quise pero yo me quiero más bueno entonces aquí se va a hacer la promesa definitiva prometo yo no volverte a besar y tomar una distancia y definitivamente tiene que ser recibe inhale exhale cuando tenga ganas de darte un beso que voy a hacer ay estos bicho ay este me recuerda y para que no hacemos un concurso ahorita yo no sé que dicen ustedes ponemos la cámara ahí a grabar y los clavamos un beso las parejas venimos y pareja con la Andrea pero yo siento que la Andrea es algo que va a animar ay vean pues va déjame pues ay vean y que dice el viejo con la vieja que es el último el último para hacer la compra y lo ves que rico no porque el estabilizador poca carga tiene fin no usted va a empezar no usted lo dijo no usted lo dijo que dijo va vaya vaya venga cuando tenga ganas de darte un beso que voy a hacer vamos yo los tapo yo los tapo ajá así 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 es yo sé que no pero ella no quería porque decía Es que la lengua mía es algo traviesa, ahí ha andado por el calillo de ella. Chiquitos. ¿Quieren que los tape? No, no es chiquito, vaya. ¡Qué chiste tú! No, pero era un besito nomás. No hicieron de trapear. Si ustedes lo quieren dar, que le... Ay, señor, aquí va la pareja del millón. Espérense, espérense, quiero ver ese ángulo. Es solo el último, ya. Espérense, yo les aviso, yo les aviso. Ahí se lo van a clavar, clávenselo. A la cuenta de un, y vamos. Bueno, esto lo vamos a cerrar porque el video va a ser al final, pues. El final del video. Y así ya saben, tenemos que llegar hasta las vistas que queremos. A la cuenta de un, dos, tres, cuatro y ya. El me lo dio a mí. No lo ha terminado porque no se dieron el beso. Tiene la jeta. Tiene la jeta. Era, aunque sea uno de, así de, de, de esos de pájaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!